Tú me dices amor Que no sé si llorar o reír Deja ya de mentir Si ya sé todo de ti Sé lo que buscas en mí No es amor, olvídate de lo que fui Siento mi mismo dolor Pero ya si el destino es así ¡Qué hipócrita! ¡Qué hipócrita! Ya no mientas más ¡Qué hipócrita! 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 Y como dices, buena Los chumbetones Los más grosones Tú me dices amor, que no sé si llorar o reír Deja ya de mentir, si ya sé todo de ti Sé lo que buscas en mí, no es amor olvídate de lo que fui Siento mi mismo dolor, pero ya si el destino es así Que hipócrita, que hipócrita, ya no mintas más Que hipócrita, que hipócrita, ya no mintas más Los chulpetones, los más sabrosones